Estaba pasando un momento económico muy difícil, ya lo habíamos conocido hace algunos años también a esta situación. Una mujer, la página de actores publicaba el deceso de esta gran actriz y ex-vedet, ¿no? La verdad es triste porque en medio del dolor por la muerte de Camila Pericel, los 70 años, el marido de la actriz, estamos hablando de Julio Fernández, dio a conocer uno de los últimos pedidos que le hizo la actriz antes de partir el día 27 de febrero. Quiero informarles a todos los que han querido y respetado a mi esposa, alcanzó a postear a través de las redes sociales. Esposa, escucha esto, compañera y a mi amiga, y a mi gran amor. Mirá la descripción tremenda que hace. Que lamentablemente se fue, está caminando por la calle Corrientes, expresó el hombre muy angustiado, obviamente, en Instagram, necesito ayuda, por favor. Me pidió remarla y llevarla a su mano del plata y ni siquiera tengo para comer, agregó, pidiéndole ayuda a sus seguidores y usuarios que quieran colaborar para cumplir con la última voluntad de Camila, ¿no? Y cerró con un número de cuenta para los que quieran dejar su aporte en el Banco de la Acción. Bueno, sabíamos que no estaba pasando un buen momento económico, no estaba trabajando. Creo que la mayoría de los actores de esa época, lamentablemente, después terminaron de viniendo en situaciones económicas realmente angustiantes, ¿no? Creo que Jorge Martínez también es otro que está viviendo una situación complicada. Creo que está viviendo en la casa de los actores, creo que está viviendo ahí. Y después tampoco tiene dónde estar. Sí, recordemos. Muchos que están pasando. Y aparecieron justamente en estos últimos días y después, lamentablemente, de su fallecimiento, hablando justamente de Camila, una sex symbol de los 80. Hay muchísimo material y también los excesos, ¿no? Dani, que ha generado la fama en esa época. El tema de las adicciones es una, su alejamiento en su momento, pero la vio bastante brava en una época. O sea, toda la fama arriba con el liderazgo que eso ha significado, pero también y ella misma en distintas entrevistas, el tocar fondo, el tema de las adicciones, el tema del consumo, no solo de drogas, sino del tema del alcohol también. Pero bellísima mujer, hermosísima. Y además una mujer muy, pero muy talentosa, ¿no? La verdad que eso también lo describió. Eso es una lástima que cuando están, como se dice vulgarmente, la cresta de la ola, no puedan mantener un equilibrio, ¿no? Ni tampoco pensar en el futuro, porque por ahí uno cree en ese momento que la fama te va a hacer permanecer y después un día levantar la puerta, abrir la puerta y nadie te golpea la puerta, nadie te llama por teléfono, nadie te convoca para nada. Y es como cuando arranca prácticamente la debacle, ¿no? Bueno, recordarla de esta manera, la gran compañera de Tato Bores, con Jorge Porcel, bueno, hay tantos programas televisivos también que la gente, con el impacto, cuando llegó del fallecimiento, habrá buscado, ¿no? Viste esas búsquedas así, algún archivo televisivo o alguna foto de esta gran actriz. Bueno, esta ha sido la noticia de la semana, la muerte de Camila Perice. Y otro de los títulos del espectáculo, que está minado prácticamente en los portales de este género, tiene que ver con Cristian Castro. Este muchacho que ya sabemos es bastante problemático, por lo visto, que enfrenta a otra separación más de Mariela Sánchez, esta empresa inmobiliaria, esta empresaria inmobiliaria de Villa Carlos Paz, que hemos conocido la historia porque han aparecido prácticamente en todos los medios. Hemos visto bastante excedido el peso, ¿no? Una búsqueda importante, parecía una tortuga fácil, ¿no? ¡Qué malo! ¡Claro! ¡Pobre Cristian! Yo quiero, Dani, vos me decís escandalosa separación. ¡Tirame! Yo la verdad que no vi mucho. Sí que estaba en los títulos, pero no me centralicé en la noticia. ¿Cuál es el motivo de la separación? ¿Habían viajado juntos? ¿Habían estado en el cumpleaños de Susana Jiménez? ¿Qué pasó? A ver, hay muchas versiones dando vuelta, ¿no? Hay que ver cuál realmente es la cierta. Seguramente ella en algún momento va a dar más especificaciones. Uno se imagina que cuando vos salís con una persona importante, una persona con trayectoria, me imagino que algún pacto de silencio tiene que haber después que te separás. Entonces, no sé si algún día se va a saber realmente qué fue lo que pasó. Imagínate que la mayoría de las parejas que ha tenido Cristian Castro, de las cuales ya conocemos la historia, nunca terminaron bien. Por celos, porque el tipo sale de juerga, porque le encuentran algún secreto. Inclusive hay como mitos dando vuelta por detrás. ¿Se acuerdan cuando se decía que él, aún siendo mayor, dormía con su madre en la misma cama? Que en algún momento también se decía que Cristian Castro era homosexual. Bueno, se dijeron un montón de cosas de este muchacho que una vez más viajaron a México juntos con esta empresaria inmobiliaria de Villa Carlos Paz. Dice ella que Verónica Castro lo trató mal, que le encontró también una especie de WhatsApp paralelo que él tenía con algunas otras mujeres. Se habló de alguna chica trans también que habría estado en el camino. Bueno, eso generó este revuelo. Parece que era completito, Cristian. No solamente era muy buen cantante, sino también era completo para la juerga. Pero, bueno, yo creo que ella sabía. Cristian Castro tenía antecedentes. No es que vos decís, oh, mirá con lo que me encuentro. Oh, lamentablemente. No, ella sabía que Cristian Castro era un muchacho bastante amante de la noche. Lo cierto es que ahora, no solamente con todo ese escándalo de por medio de la separación que ella se tuvo que volver a México, dio por finalizada la relación. Inclusive hasta se habló de que se iban a casar. O sea, imaginate hasta que se hubiese puesto. Así que, bueno, ahora vamos a ver que hay un dato que la verdad no es tampoco tan de color, porque Maju, la periodista que forma parte del panel de Carmen Barbieri, dijo que Cristian Castro le había tocado en algún momento a una amiga de ella tener que llevarlo a Cristian Castro por Buenos Aires para entretenerlo un poco, y llevarlo para que conozca la noche de Buenos Aires y todo. Dice que fue un momento bastante complicado porque Cristian Castro, ¿cómo lo decimos? No, ojo. Un hombre con mucha flatulencia dentro del auto. No. Mucha flatulencia y lo acusa de pedir eructos en el auto. Ah, malos olores. Claro, lo acusó de sucio en definitiva. Lo contó ayer en un programa televisivo, en el programa de Carmen Barbieri, y la verdad lo siguen dejando mal parado a Cristian, mal parado. Así que, lo mataron, definitivamente lo mataron, con eso lo mataron. Así que, bueno. Pobre Cristian. A mí me parece que le gustan todas, y él aprovecha que es Cristian Castro, pero desagradable, ya está. No es por ahí, no es por ahí. Porque, ¿cuánto le duran las novias? Cada 15 días va renovando Cristian Castro. No, en un momento se había casado con una argentina también, que también terminó en un escándalo total. O sea, a él le gusta mucho hacer ruido, le gusta hacer ruido en sus relaciones, y después termina con un bardo tremendo, más ruidoso que el anuncio del matrimonio. Así que, bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa con Cristian Castro, que pasa de los días, que se dedica a cantar, que lo ha hecho bien, ha colaborado también con una banda de cuartetos de Córdoba, en un momento también estuvo cantando con Santiago Motorizado, el hombre, él mató un policía motrizado, hicieron la versión rockera de uno de los temas de Cristian Castro. Hay como un tipo que inspira en el mundo de la música. Claro. Bueno, antes de quedarnos con Boni Play, anticipando lo de hoy, vamos a saludar con el Complejo de las Tipas Boulevard, porque hoy José Luis Brunone, su titular, está cumpliendo años. Así que los saludamos. Que se pague el asado. Ahí está. Mira, bueno, tomamos de las redes de sus hijos, que le dejan el saludo, y aprovechamos nosotros, que en tantas oportunidades Brunone charló con nosotros, ahí está con su familia. Feliz cumpleaños, Brunone, para vos, 74 años exactamente. Bueno, el saludo que se va desde todos arriba del canal, para la vecina ciudad de Morteros, justamente hoy en el espacio de las Tipas, Dani. Está hecho un pibe, está hecho un pibe, el señor Brunone, que es un hombre que también ha estado dentro de los medios de comunicación, así que un tipo que entiende también mucho en la materia. Así que le mandamos una versión enorme, un feliz cumple. Dani, anticipamos Boni Play hoy en nuestra programación de Conet. Tenemos Boni Play, bueno, la verdad que tenemos algunas novedades interesantes, del género del cuarteto, tenemos algo nuevo de Juan Luis Guerra, el hombre que hacía, se acuerdan, el hombre con 440, tenía un amigo que había presentado a Juan Luis Guerra y 5 menos 20, me acuerdo, que todavía no sabía que era 440, que era la banda que lo acompañaba, eso es cierto, lo dijeron en una radio de aquí del departamento de San Justo. Bueno, así que hay novedades interesantes y por supuesto también siempre nos están pidiendo canciones de los 80 a los 90 que también forman parte de toda esa grisa maravillosa de este Boni Play que está dentro de aquí, de la pantalla de Con. Dani, como siempre, los miércoles es nuestro encuentro, cine y espectáculos. Buena semana en lo que resta. Hasta la próxima. Bueno, gracias, quiero hacer una denuncia en el final. Capocha, estoy esperando eso. Elsa. Gracias por todo. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau. Hasta el miércoles, un beso. Chau, chau. Cerramos con las Tipas Boulevard, estrenos de mañana jueves, imperdible para aquellos que quieran ir a disfrutar pantalla gigante, la pantalla grande del cine. Nos vamos con música.